Sí, ya pueden ingresar. Hay alguna de las indicaciones que justamente recibieron. Este es el área justamente que les comentaba de pre-vacunación. Es el área, la segunda área de la estación que comienza allí en el ingreso a la escuela industrial. Es justamente la segunda estación, son cinco puestos que están justamente aquí. Es el segundo lugar. Vamos a preguntarle, buen día, estamos en medio para Singalera. ¿Qué tipo de consultas son las que se le hacen aquí a las personas que vienen a vacunarse? Le preguntamos a las mujeres si están embarazadas o piensan que pueden estarlo. También si tienen una enfermedad de base. Y le preguntamos y bueno, después también podemos hablar con los médicos para ver si está apto para vacunarse o no. Bien, ¿han tenido casos ya de personas que han venido en este rato y que no están aptas para vacunarse? No, todavía no tuvimos ninguna situación que no se haya podido aplicar la vacuna. Bien, esta estación sería, por decirlo, una especie de filtro para evitar, bueno, después alguna complicación mayor. Sí, también se pregunta si son alérgicos. Eso es uno de los temas que, si son alérgicos en estados graves, que hayan tenido estado grave, no se pueden aplicar una de las. Bien, entiendo que también no es toda información que a las personas se les pregunta cuando se inscriben. Sí, pero a veces pueden mentir y entonces nosotros volvemos a chequearlos para, y por eso se firma una declaración jurada. Perfecto, le agradecemos aquí a una de las enfermeras que está juntamente en esta área. Vamos a llegar al sector de vacunación, aquí en el patio, como les comentábamos, los cinco puestos, las cinco carpas. Con las enfermeras que están justamente aplicando la vacuna al personal que está, las personas, ¿no? Que están llegando aquí a este lugar. Lugar, vacunación aquí en la escuela industrial que se va a extender hasta el último día de febrero. Aprovechamos para consultarte, Camila, respecto de, bueno, a partir del primero de marzo entendemos que ya tienen que pasar al gimnasio de Mitre. Eso significa mover toda la logística de lo que armaron allá y hacerlo allí en el gimnasio. Sí, sí, realizar nuevos protocolos de, digamos, de lo que serían las postas de trabajo, la ubicación de los materiales, la sala de reuniones, que eso es importante en caso de que necesitemos realizar algún tipo de ajuste, nosotros podamos tener nuestro espacio. Pero sí, vamos a realizar el traspaso. Bueno, hasta el momento, si bien no van pocas horas, pero respetuoso a la gente, ¿han tenido que dar muchas indicaciones o cómo vienen por ese lado? No, la verdad que la gente es muy contenta. Se ha recibido gente que hasta no ha traído regalitos. No, la verdad que el ambiente es muy bueno. Se han ido agradecidos, han estado muy confortables. Eso es lo que, bueno, nos mencionan las personas que ya han pasado por estos dos turnos que ya se han brindado, de las 9 y de las 10. Bueno, son casi 12 horas de trabajo los que llevan aquí. Sí, sí, 12 horas de trabajo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bien, y bueno, comentaban recién en la conferencia de prensa que finalmente son 150 las dosis que se van a aplicar por día, así que estiman que ya el fin de semana se va a concluir. Claro, el domingo ya finalizaría con las últimas 150 personas, las 600 dosis completas. ¿Y más vacunas para cuándo? ¿Se sabe? ¿Hay que esperar? No, por el momento no. Se estima que ya el domingo va a salir un nuevo turnero y se nos estarían llegando nuevas dosis ya sábado o domingo, seguramente. Perfecto, le agradecemos a Camila Caballero, justamente la coordinadora de aquí del operativo. Y como les contábamos, mientras aguardábamos en el ingreso a la escuela industrial, las 5 carpas donde justamente se están vacunando un sistema un tanto similar al que en su momento se justamente montó en el hospital. En ese caso, allí con dos gaseos, con dos carpas y aquí en esta escuela industrial, obviamente al ser mayor cantidad de personas a las que hay justamente que inmunizar con la Spoonie B, hay más cantidad de personas. Allí lo tenemos a Ángel trabajando, sacando algunas fotos cumpliendo con este operativo que comenzó esta mañana y que va a continuar en el transcurso de los próximos meses. Bien.